Hola, hola. Hoy voy a hacer un ahumado en los ojos. Entonces la base va a ser negra y vamos a utilizar también marrones. Bueno, como veis, llevo la piel preparada, llevo una pasta de maquillaje, ya me he aplicado los correctores, me voy a aplicar los polvos de sol para que veáis cómo los aplico y comenzaremos ya con los ojos. Voy a utilizar... ¡Joder! Es que están hechos polvo, pero bueno, os los enseño. Estos. Y bueno, lo que hacemos es seguir un tres. Lo de siempre, cogemos producto y quitamos exceso. Cien, pómulo y mentón. Como veis en los labios llevo un gloss muy suavito, no lo llevo perfilado, simplemente lo he aplicado en el centro del labio y del centro hacia afuera. Si lo que queremos es un labio muy perfilado, muy marcado, muy definido, primero perfilamos y luego lo rellenamos con un pincel. Pero bueno, eso os lo explicaré otro día. Así que nada, a ver, truco para no mancharnos con las sombras. Sabéis que cuando utilizamos sombras oscuras es facilísimo que nos caiga en la piel. Si ya la tenemos maquillada, nos puede armar una tremenda, porque imaginaos que nos cae el polvo, hacemos así, y lo que conseguimos es chafarlo, chafarlo contra nuestra piel, manchar todo, tener que limpiar con maquillaje, con corrector, con lo que sea. Lo que hago es con polvos sueltos, traslúcidos, pongo aquí una buena cantidad de polvos, con una brochita, tomamos una cantidad de los polvitos y suavemente, sin chafarlos mucho, simplemente los colocamos, los ponemos debajo del ojo, no aplastemos, sobre todo, porque si no luego nos puede afectar al maquillaje ese polvo, puede cambiar el tono, entonces simplemente lo estamos colocando, que quede suelto. Bueno, pues ya veréis que toda la sombra que cae, cae encima del polvo, como veis lo coloco en la parte alta del bonglo, que es donde cae, porque luego ya baja, pues ahí no queda tanto. Allí se queda el polito de la sombra y al final, con un pincel de agánico, lo retiraremos. Yo os digo que no es muy estético ahora para que lo veáis, de hecho yo cuando maquillo a la gente es como, es que no me veo bien con eso, ¿no? Evidentemente no, pero tampoco os vais a quedar así. Así que, bueno, como solución para el objetivo que tenemos está fenomenal, ya veréis. Bueno, pues vamos a ir con el negro. Yo voy a utilizar un negro mate. Este es de Sephora, pero podéis utilizar el que queráis, el que tengáis. Como veis, lo estoy colocando, bueno, no sé si lo veis. Este es un pincel durito, tipo lengua de gato durito, porque para colocar la sombra va fenomenal. Luego para difuminar utilizaremos uno más blando. Y vamos con el otro ojo. Como veis, solo lo he aplicado en el párpado móvil. No vamos a subir porque al ir difuminando subiremos. Y si nos pasamos de subir mucho el negro, nos dará esa sensación de puñetazo, de ojo morado. Se pegará demasiado con la ceja y no queda bonito. Entonces lo aplicamos solo en la cuenca del ojo, ¿vale? Entonces ahora con un pincel blandito, es que es el que he utilizado para poner los polvos, perdón. Ha salido polvito. Bueno, pues con un pincel blandito, a ser posible limpio, vamos a difuminar el negro, ¿vale? Difuminamos hacia arriba y hacia afuera. Bueno, no cogemos más producto con el pincel blandito, ¿vale? Lo que hacemos es difuminar el que ya hemos aplicado. Porque ahora vamos a aplicar encima un marrón. Lo importante de los ahumados es el degradado. Entonces, que quede natural la unión, el degradado con la unión natural de la piel, con el color de la piel. Entonces, del negro pasaremos a un marrón y del marrón ya tiraremos hacia un color similar al de la piel. Si no, sería, haría un corte demasiado brusco. Así que aplicamos el marrón. En este caso, voy a utilizar este marrón. Lo que digo siempre, podéis utilizar el que queráis, el que tengáis. Y aplicando poquita cantidad, lo difuminamos. Entre el marrón y la ceja queda una zona, que eso es lo que vamos a pintar con un color lo más parecido a nuestra piel. Yo voy a utilizar este. Es un beige. Con otro pincel limpio. Ahora sí que es fundamental. Si no tenemos más pincel, lo limpiamos, que se seque un poco y lo utilizamos. Pero no utilicéis el mismo, porque entonces en esta parte, que lo que queremos poner es claridad, añadiríamos marrón y quedaría, pues eso, parecería que nos ha dado un puñetazo. Este color lo que nos va a ayudar es a perder los bordes del marrón. Lo difuminamos. No sé si se oye, que tengo algún vecino escuchando flamenco. ¿Se oye? No tengo ni idea de quién es. Bueno, pues ya sobre lo que tenemos, a mí me gusta hacer dos cosas. Una, o aplicar una sombra negra intensa, intensa, más cerca de las pestañas, como esta, que no sé si se verá, si se ve, ¿verdad? Que tiene un poquito de shimmer, de brillos, se llama Diamantes Negros. Eyeshadow Black Diamond, diamante negro. Y lo que hago es, con el pincel que hemos utilizado para el negro, lo humedezco, con un tisú, retiro el exceso de humedad, que en la piel notéis que está húmedo, pero no mojado. Mojo en la sombra y nos acercamos a las pestañas. Esto es una opción. Otra opción, a mí me gusta mucho también, con una sombra ya un poquito satinada, con un poquito de brillo, por ejemplo, bueno, cualquier color, ¿eh? Pero, por ejemplo, este dorado, ya que hemos utilizado marrones, aplicarlo en el centro del ojo. Voy a hacerlo porque lo veáis, como es brillante, lo mismo, para que queden más intensas las sombras brillantes, para dar un toque, porque es verdad que si las trabajamos con el pincel húmedo, no dan tanto de sí. Pero para dar un toque de luz, un punto de luz en las sombras, también humedezco el pincel, cojo la sombra y lo aplico en el centro. Podemos difuminar un poquito, incluso con el dedo. ¿Veis? Queda súper bonito, me encanta. Pero bueno, ahora, como tampoco quiero irme así, vamos a maquillar los dos ojos iguales, ¿vale? Bueno, pues ahora para marcar el párpado de abajo, voy a utilizar la última sombra que he aplicado, la Black Diamond, con el pincel... Vamos a coger ahora, utilizar un pincel biselado, durito, y vamos marcando. Cerquita de las pestañas. Una vez aplicado en los dos ojos, vamos con el perfilador. A ver, este maquillaje quedaría bonito sin aplicar el liner arriba, ¿eh? Pero bueno, como me gusta insistir en ese tema, porque sé que os resulta complicadete, pues entonces voy a hacerlo. Aunque lo apreciaréis menos sobre negro, pero bueno, quiero repetirlo para que vayáis pillando la técnica. Lo voy a hacer con el gel liner, con el eyeliner en gel. Con un pincel biselado, ¿veis que es estrechín? Y vamos siguiendo la línea de las pestañas. Bueno, igual... Casi no lo vais a apreciar con este... Con esta sombra. De momento... Vamos a acabar... Aquí, ¿vale? Justo en el final del ojo. Y lo voy a hacer en los dos ojos. Lo cómodo de este tipo de maquillaje es que... El eyeliner... El eyeliner... Todo tiene que ser tan súper perfecto, porque se pierde bastante con la sombra negra. Entonces, bueno, es una forma de ir practicándolo. Bueno, el otro día me preguntaron... Me decía... Una amiga de mi madre me decía... Me has cambiado los esquemas toda mi vida, maquillándome de dentro hacia afuera, y llegas tú y te veo que a veces lo haces al revés. A ver, yo eso lo hago porque soy zurda. Parece una chorrada, pero a los zurdos, o a algunos zurdos, o a mí, a veces me resulta más fácil este movimiento... En este ojo muy bien. Pero en este me resulta más fácil hacer así que hacer así, que me resulta como más contralatura. Simplemente es eso, o sea, no es nada más, que cada uno lo haga como lo hace de normal. Insistimos bastante en la zona más cerca del lagrimal. Vamos a dibujar la línea del agua. ¿Me salgo de plano si hago eso? Bueno, podemos pintar la parte de la línea del agua de arriba, aquí, que no he encontrado en la zona. Porque si hacéis así, la zona del agua, de la línea del agua de arriba, se ve, se ve, pues eso, color carne. Entonces, es una buena idea. ¿Veis? Se queda un poco de repelús, pero vamos a matizar la línea del agua con sombra negra. De todo, chicas, la zona del lagrimal, que es en la que se acaba moviendo el producto y se queda ahí el pegotillo, ese asqueroso, pues también matizamos y así no se moverá. Bueno, pues ahora, para acabar con el perfilado, con este tipo de pincel de bolígrafo, vamos a mezclar, vamos a difuminar la sombra que habíamos aplicado. ¿Veis? Con el lápiz. Así el corte queda más suave. Bueno, pues por fin, con mi pincel de abanico, me voy a quitar los polvos, que sé que ustedes van a estar horrorizando. Bueno, no sé si apreciaréis que no se me ha manchado la piel nada de nada. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la máscara. Os enseño esta, se ve, la false, las mariposas de L'Oreal. Y aplicamos. Cuando nos aplicamos máscara arriba y abajo, recomiendo aplicarla primero arriba y dejarla secar, porque al aplicarnos de abajo, subimos el ojo para arriba y podemos manchar toda la sombra con la máscara que acabamos de aplicar en las pestañas de arriba. Así que aplicamos arriba, dejamos secar y luego iremos con las de abajo. Y una vez ya acabadas las sombras, vamos a, y mientras se seca la máscara, vamos a peinar, a pintar, a rellenar un poquito las cejas. ¿Se nota la diferencia? Vale. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues el labio, como os he dicho, ya hay un poquito de gloss. Si quisiéramos, podríamos definirlo más. Así que lo único que me queda es el colorete, que como sabéis, yo lo aplico siempre al final. Este se llama Caramel. Con mi lápiz iluminador, este que os he enseñado, que os he enseñado ya alguna vez. Este es de Deli Plus, chicos. Pintamos, justo debajo de la ceja, el arquito. Y podemos difuminarlo con el dedo, cuidado de no cargarnos las sombras. Podría hacerse con un pincel. Y lo mezclamos, lo perdemos con las sombras que ya tenemos. Y así, chicos, hemos acabado con este maquillaje. Nada, lo de siempre, cualquier duda, me comentáis. Y eso, que muchas gracias por estar ahí y por estar viéndome, que sin vosotros, vosotros no tendría ninguna gracia. Así que gracias. Un beso.